El diplomático Roger Guevara afirma que en Nicaragua podría pasar lo mismo que ocurrió en Venezuela, donde el partido del presidente Nicolás Maduro ganó las parlamentarias. Dada la similitud de los signos ideológicos de los gobiernos de Venezuela y de Maduro, es repetible como una copia al carbón en Nicaragua. Dada la similitud de la dispersión de la oposición, su incapacidad, su falta de gerencia política, su falta de experiencia, su vanidad, su soberbia, e indudablemente estas similitudes hacen que se pretendan tanto de los venezolanos como los nicaragüenses, como los norteamericanos inclusive, crean que esto es una copia del carbón que se va a repetir. Y por lo tanto es muy posible que se pretenda repetir igual, por los que hoy son actores en la comunidad internacional, de manera que se va a tratar por todos los medios, tanto internos dentro de Nicaragua como afuera, que se repita el caso venezolano, lo que indudablemente deja en completa indefensión al pueblo nicaragüense, que ha creído en arreglos, que ha creído en componentes, que ha creído en negociaciones, inclusive dentro del marco de la OEA, y sanciones norteamericanas que no han servido absolutamente para nada, solo para aumentar la represión. Guevara afirma que está en manos de la población que no pase lo mismo en el 2021 como en esa nación. Debe poner alerta a los nicaragüenses demócratas que o nos organizamos de una sola vez, o simplemente nos arriesgamos a que se repita con tinta y papel y al carbón lo que pasó en Venezuela. Es indudable que queremos representantes auténticos, honestos, transparentes, y que en realidad tengan un liderazgo y algo que ofrecer como un mensaje a un equipo de trayectoria transparente. Pero es inevitable que estas cosas toman su tiempo y que, por supuesto, que esas personas que todavía asumen un liderazgo que no tienen y saben que han fracasado, como lo demuestra el tiempo que ha pasado desde que se están organizando, deberían apartarse y darle lugar a nuevos dirigentes de otras organizaciones que asuman la dirección y la responsabilidad. Saludamos la trascendental victoria del gran polo patriótico, del PSUR, del gobierno bolivariano de Venezuela con su presidente, nuestro hermano Nicolás. Una victoria que es de todos y que muestra ejemplares caminos de consolidación, de paz, seguridad, estabilidad y bien común. Nos abrazamos con el querido pueblo de Venezuela. Noticias 12, Darlen Tellez.